Hola a todos, yo soy Isabel Reyes Rosales y hoy les vengo teniendo otro video, un tutorial de cómo hacer abuelvo de bolera de planes versus zombies. Aquí ya tengo apartada la plastilina que iba a usar. Necesitamos una bolita de café de plastilina. Tres bolitas de diferentes colores. Un azul, una verde azulado y una anaranjada. Y también se va a ocupar un palillo para darle figura a la forma. No olviden mencionar que también se va a ocupar un poquito de verde bajito para las hojitas que tiene. Muy bien, ahora se puede comenzar. Para hacerlo voy a dejarle estas tres bolitas así. No les voy a hacer nada. Solo a esta la voy a poner un poco ovalada. Así. Bien, ahora voy a hacerle las caritas con el palillo. Se te tiene que poner un puntito aquí. Muy bien, ahora ya tenemos terminadas las tres bolitas con sus tres caritas. Ahora, hay que hacerle las bases. Con la plastilina de café haré un disco, pero un poco así, un poco con algunas esquinas circulares. O así, en las dos caritas. Y estas llevan un orden. Esta la voy a poner aquí. A esta, que va acá. Y esta, va aquí. Ahora, lo siguiente es... Voy a proceder a ponerle las bolitas como si estuvieran plantadas en la tierra. Voy a ponerle las bolitas. Voy a hacerle la carita porque se la va a desformar un poco. Y ahora sí, ya tenemos... Ya tenemos el pulpo de luna. Solo le falta ponerle las hojitas que tiene en la cabecita. Para hacerse la a esta cabecita, voy a hacer dos palitos. Los voy a juntar. Y ahora... Se los voy a poner aquí. Ya está terminado nuestro pequeño y bonito bulbo de bolera. He hecho bien los detalles. En vez de usar plastilina negra para hacerle los ojos y las bocas, he preferido hacerle los ojitos como los tiene en realidad. Y he traído a los demás que ya había hecho en otros videos, en un video anterior. Aquí tengo a calabaza iluminada. La hice en cerca del 31 de octubre. Que es Halloween. Aquí a Zeta Explorada. Hasta no recuerdo cuánto la hice. Y a bulbo de bolera. Y muy bien. Y así es como se terminan. Así es como se terminamos esto. Muy bien. Espero que les haya gustado. Yo me despido. Y no olviden darle un like. Y suscribirse. Y dejen sus comentarios. Para ver qué podemos mejorar. Y hasta la próxima.